de hoy en la casa de los famosos la jefa da las indicaciones de la primera prueba del líder donde básicamente van a tener que surfear con unas tablas y bueno van a clasificar tres personas por lo cual bueno lo que es chanit pregunta jefa me puedo sentar en la tabla y menciona que no que tienen que ser el apoyo totalmente con sus piernas y además de esto pregunta a ricardo peralta cuál es la profundidad de la alberca y menciona a potro 6 metros y la jefa le dice no no asustes a nadie potro es pequeña por lo cual se empiezan a reír y menciona que básicamente es una pileta y que ya no es prueba de sur sino es una prueba de buzos y se empiezan a reír pero la jefa dice que no que no se espanten que es una alberca pequeña por lo cual empiezan a hacer el sorteo como puedes ver para ver las indicaciones y en el orden donde irán pasando además de esto la jefa les dice a los famosos que ya se pueden quitar el traje de gala y ahora se tienen que poner la ropa para esta prueba prácticamente los anuncios de beat nos cortan bastante pero aún así vimos como cada famoso comenzó a alistarse y cuando entró a rat a los vestidores mencionó huele a hembra aquí y se empezaron a reír ya que sí el tema de decir que huele a hembra ya porque estaba rodeado de mujeres como puedes ver a rat de la torre y bueno posteriormente a esto todas se arrastraron y mencionado lo que fue sabine que ya no se sentía también como para hacer esta prueba así que sean y dijo yo tampoco me siento bien jefa entonces yo tampoco la hago y se empezaron a reír bueno si te das cuenta lo que es chanit hace muchas bromas y muy cómica pero es sin querer de igual forma cuando preguntó la jefa cualquier duda que tengan pregúntenme a mí y no se la resumen entre ustedes por lo cual chanit dijo jefa donde está mi maquillaje y se empezaron a reír bueno de mi parte sería todo esperemos que ya no haya tanta censura porque como puedes ver cortan y cortan fragmentos así que de mi parte sería todo nos vemos en el próximo vídeo